La figura malagueñísima que hoy vamos a recordar en joyas de nuestra vida. La figura malagueñísima que hoy vamos a recordar en joyas de nuestra vida. La figura malagueñísima que hoy vamos a recordar en joyas de nuestra vida. La figura malagueñísima que hoy vamos a recordar en joyas de nuestra vida. Las ya desarrolladas actitudes artísticas que llevaba dentro. Luego vendría el pastor poeta que haría debutar en el Teatro de Fuencarral de la capital de España, junto a Pepe Marchena, Ramón Montoya y otros monstruos de aquellos entonces. Hasta montar sus propios espectáculos, Miguel de los Reyes trabajó con muchos grandes artistas, con Chapiquer, Estrellita Castro y Tomás de Antequera. Aprendió con los mejores, como bien decía Julio Gutiérrez, que siempre pone la nota biográfica y que seguirá con nosotros todo el programa. Pero lo suyo en este espacio es que de artista a artista, Miguel de los Reyes y Lorenzo Molina, que es el que puede opinar artísticamente al margen de la biografía, que también conocerá como grandísima figura que fue Miguel, que nos diga así, para empezar, la impronta que a ti te causaba Miguel de los Reyes, que es tan querido, tan recordado. Bueno, tenía una voz con una personalidad impresionante, tiene mucho arte y a mí me recuerda mucho esa voz, también un poco a Molina, un poco así, esa voz agudita, con esos giros tan bonitos. La verdad que tenía muchísimo arte, una personalidad arrolladora y era maravilloso de tener aquí un personaje malagueño y poder recordarlo y que se le diera también a su sitio, que hizo de todas maneras a la paladismo, que lamentablemente no se le dio el sitio, pero bueno, nosotros estamos aquí para recordarlo eso. Efectivamente, este programa es joya de nuestra música, de nuestra vida, lo que intenta es recordar a los que no están y recordar su obra y que los oyentes sepan apreciarlo. Pero qué habitual es, cuando un artista es grande, que el reconocimiento llegue más tarde de lo que hubiera sido deseable. Y fíjate que Málaga quiere mucho a Miguel de los Reyes, ahora ya tiene un busto... Yo le conocí personalmente y recuerdo en aquellos años, yo lo conocí tarde, lo conocí allá por el 95 y durante 4 o 5 años pues siempre nos veíamos en las tertulias del restaurante Chinitas, que allí tiene un cuadro, se le recuerda, como se le recuerda a Chiquito, ¿no? Y hablaba con él de vez en cuando y tal. Y él pues siempre quería que su academia, él tenía una academia en el Parchel, que funcionara, que siguiera con los jóvenes, con el flamenco y con la copla y tal. Y se quejaba del ayuntamiento, se quejaba de las instituciones que no le ayudaban y siempre de alguna forma pues así pasaba su vida y él ya en los últimos años lo que se dedicaba más bien es a enseñar. Fue quizá un pequeño defecto de no reaccionar a tiempo, pero yo creo que tanto el público como al final el ayuntamiento, hay fotos donde está plasmado para el recuerdo que nuestro alcalde Francisco de la Torre pues acudió a la inauguración de un busto en recuerdo de Miguel de los Reyes. Hoy hablamos de Málaga pura y auténtica con uno de los grandes, Miguel de los Reyes. Málaga pura y auténtica con uno de los grandes, Miguel de los Reyes. Mentirosa de querer leer, fue tu machocería, la cama y me gorbió loco lo mismo que otros que bebés. Tu boca y ser y tu persona, tu duque y ser la querida. Cuando tu boca, gachona, me dijiste a mí que me querías tantas cosas, ¿pa' qué me dijiste a mí tantas cosas? Engañosa, 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 toda ella engañosa, pero yo me la pedí. Lo puso tuve parado y hasta el corazón perdido. Cuando tus labios enamorao, me dijiste a mí casi cerrao, mira como nadie te ha querido, como nadie te ha querido. Ay, 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 como nadie te ha querido. Esos coros, ¿verdad?, de las mujeres sencillas, de las gitanas, le gustaba. Era una fórmula que le gustaba a Miguel de los Reyes como para darle más alegría a las coplas, ¿no? Sí, porque claro, le gustaba estar arropado, de alguna manera, porque aparte le gustaba mucho el compás, el ritmo. Y en aquella época, claro, se llevaba mucho el acompañamiento, el tener siempre su guitarrista, tener sus parmeros, su jaleo, también, porque ahí se notan los jaleos. Entonces, era muy de eso, de un artista muy de ritmo y de compás y de alegría. Que daba así la música como más zalamera, más graciosa. Sí, era una época que cuando empezaba el turismo, porque él estaba en las tabernas también, la gran taberna gitana, el jaleo, torrebolinos, le contrataban. Era muy propio llevar acompañantes con tipo ballet, ¿no? A la vuelta de uno de sus viajes montó su obra antológica, el ballet de arte español, compuesto de cantadores, bailadores, palmeros, hasta una veintena de artistas que formaban un cuadro insuperable dirigido por Miguel, con el refinamiento, exigencia y perfeccionismo con que siempre montó sus espectáculos. Eso sí lo vivía yo, porque recuerdo que alguna vez venía a convenciones, yo estuve en una, y venía cuatro horas antes, ensayos y tal, y se le escuchaba, y no hagas esto, y dirigía muy bien sus coros, ¿no? Y que fueron muchos los, y todos los importantes de lo que cabe destacar, Suspiros de España, que con tres versiones diferentes dieron la vuelta al país en rondas de éxitos continuos. O sea, hay que recordar, ¿quién no recuerda Suspiros de España?, que era todo un movimiento flamenco importante. Miguel de los Reyes grabó hasta 32 discos con canciones que se hicieron popularísimas, entre ellas Noches Bonitas de España, que era su canción de batalla. Y hoy en su barrio, en la Cruz Verde, llora todavía el artista, que nunca quiso vivir fuera de este barrio, que lo viene a hacer, y por lo que sentía, lo mismo, toda Málaga, un inmenso cariño. Es decir también que en esta zona, en lo que le llaman al Jardín de los Monos, hay un... se montó como una especie de celosía de azulejos dedicado a Miguel de los Reyes. Esa celosía ha desaparecido y está solamente el hierro que la sustenta y tal. Llamo la atención sobre este tema y cuando... y si hay amigos de Miguel de los Reyes que quieran mover un poco este asunto... Todo lo que está en la calle corre peligro, ¿no? Para que vuelvan los azulejos a su sitio y recrear de nuevo la plaza de Miguel de los Reyes. Orígenes, en cierto modo, humildes, barrio de la Cruz Verde, pero sin embargo que ambicioso fue, en el mejor sentido de la palabra Miguel, para dar en el escenario mucho espectáculo y montar pues eso, compañías con cuerpos de baile. Es decir, que no fuera una actuación que quedara pobre visualmente, sino que fuera pues con toda la... con toda la alegría y con todo el arte de Andalucía ahí reflejado, ¿no? Concentrado en su compañía. Claro, claro. Es que un espectáculo tiene que llevar ese tipo de acompañamiento porque a la hora de trabajar un teatro, a la hora de la imagen, el espectáculo tiene que llevar grandes compañeros, grandes personajes que estén con él arropándolo y eso es muy importante. Pero sí es bonito también recordar que él estuvo, bueno, él conoció y trabajó con Pepe Marcena, por ejemplo, o Montoya, que era un guitarrista, Ramón Montoya, que era un gran guitarrista, eso me acuerdo perfectamente también de él. Y bueno, él se juntó con un elenco. Es que claro, toda esa época de... porque esa época había muchísima música aquí, sobre todo en Andalucía, ¿no? Se vivía mucho la música en los barrios, en los lugares, en los teatros, en las salas. Entonces, eso lo vivió él, lo mamó él, ¿no? Entonces, bueno, después cuando conoció a tantos personajes importantes de la música, claro, él me imagino que iría un poco desarrollando cada vez más un poco su espectáculo que quería montar, ¿no? Efectivamente, él, de todas formas, si rescatamos más su figura, nos encontramos más sorpresas. Por ejemplo, comentar la importancia de Miguel de los Reyes dentro de la historia del flamenco y de Málaga, por su aportación a la canción española y por la importancia de traer a Málaga a Camarón. Fue así. Fue así. Hizo que conociera Camarón a Tomatito. Claro. En esa, ya como anécdota, en esos cuerpos de baile y tal, se encontraba también Chiquito de la Calzada cuando era palmero y cantante, también de esa segunda voz. Que también ha estado tantas veces en el jaleo de Dos Remolinos, igual que Miguel de los Reyes. Exactamente. Y también comentar que el nombre artístico viene de recoger el segundo apellido paterno. De su padre, José Quesada, de los Reyes. O sea, que es el segundo apellido del padre. Bueno, una de las formaciones importantes, por destacar a otros artistas con los que se relacionaban entonces, en el año 1976, en el 78 y tal, en aquella época, Adelfa Soto, Enrique Montoya y Miguel de los Reyes, siendo los músicos Paco Rodríguez, Carlos Díaz y Rafael Adía. O sea, formaban de vez en cuando, conjuntos y equipos de trabajo. Acababan con el cuadro, como se suele decir. Sí, sí, era un cuadro. Una época dorada para el flamenco. Y bueno, si fue, como ha dicho y ha descubierto investigando Julio, el germen de que nada menos que Tomatito y Camarón se conocieran, pues fíjate tú lo que ocurría en esas fiestas y en esas reuniones de artistas. Sí, en aquella época se vivía mucho todo ese tipo de ambiente, en cualquier momento se formaba una fiesta, luego llegaba también un poco el señorito, la persona que le gustaba formar una fiesta y de poder traerlo. Eso lo viví yo muy poco, yo era muy niño, pero yo llegué a vivir eso, en las ventas. Eso existía mucho más. ¿Cómo? Que te metían en un local, en un sitio y venga, entra, ¿qué artista? Manuel, vente para acá, Miguel, vente para acá, venga, vamos a hacer un rato. A Los Montes. Así se hacía un casting, un casting antes. Y subían a Los Montes y había ventas, y las ventas de aquí, de Los Montes de Málaga. Yo he estado en algunas en los años 70, 71, y efectivamente era así. Y sobre todo porque allí no tenía hora de cierre, podría estar de madrugada por la noche. Y allí estaba el talento contrastado y comprobado. Yo veía algunas veces cuando iban bailarinas las veía dormidas, porque no aguantaban más. Si se pudiera haber grabado todo ese momento, porque yo me acuerdo que hasta bastante la mañana, a las nueve o las diez de la mañana te daban tranquilamente. Hoy cualquiera te lleva una cámara del tamaño de que te cabe en un bolsillo, pero en aquella época se habrán perdido tantos momentos que quedaron para la gente privilegiada que estaba allí en ese momento. Arde el sol la plaza sevillana, llena su tendío un clamor. Hoy debutó un mozo de Triana, Antonio Román, se oí su agreda. Ambe de capo de la cuadrilla, un tritosa le dijo tu rezo. Antonio Román, se oí su agreda. Antonio Román, se oí su agreda. Cumplió la angustia, mi hermana de la vela. Corona de pina, de Cristo y todo, derrumbó la sirve de mi pequeño hermano. Tu rezo le brota, camino del cielo. Señor de un niño, mi suerte no muero. Que Antonio Román, se oí su agreda. Que Antonio Román, se oí su chiquillo. Alado y contento como un marido. Que salió del mío en busca del sol. No, 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 no. No, 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 no. derrotando el toro le cogía y la murite y siéndose el albero con rosa de sangre y su traje cubrido cuando la cuadrilla frita mande lleva al pobre hermano junto al juventud los dos de talo que está en su frente y su corrupción la mano son más de 30 discos los que grabó a lo largo de su vida y de su gran carrera Miguel de los Reyes pero las canciones que hoy estamos oyendo en exclusiva en este programa pertenecen después de todo un trabajo de ingeniería de sonido que un compañero aquí ha podido hacer magníficamente nuestro técnico de sonido nuestro técnico Paco Rodríguez pues pertenecen a una cinta de casete que Miguel le obsequió a Julio Sí, además no era algo ni que yo lo esperaba yo le acompañaba muchas veces a algunos sitios oye, vamos a tal sitio que vamos a hablar a ver de hacer una actuación allí o tal por aquí por Málaga y una de las veces le digo mira, me tengo que ir a Cuba que tengo un asunto allí que además íbamos empresarios de la Cámara de Comercio dice, ay, qué pena que yo quería dice, mira, cuando vengas tenemos que hablar de esto y me dio la cinta me dio la cinta y le pregunté bueno, esto dice son canciones que yo he recopilado de las que más o menos más me gustan para ver si podemos reproducirlas y tal y claro, cuando yo llegué de Cuba falleció precisamente porque yo estuve 10 días y estando allí falleció y me lo dijo José Pepe Sánchez Rosso el propietario del Chinita dice, oye, ha pasado esto vaya, no he podido ir ni al entierro entonces la cinta la tuve guardada la escuché varias veces la guardé y estuvo perdida perdida, perdida yo siempre preguntaba por ella hasta que en uno de los cajones hace unos días apareció y digo, bueno, pues a Miguel de los Reyes hay que tenerlo en cuenta en joyas de nuestra música y una vez rescatada la cinta pues esa creo que ha habido un poco de metafísica como diciendo mira, que me voy toma esto y recuerda a mí o recuérdanos y eso es lo que estamos haciendo qué bonito detalle, ¿no? recordarlo Julio, qué bonito detalle de tener contigo de darte esa cinta sí, la verdad que me yo no nunca le había pedido nada de alguna forma considero que esa recopilación de música la tuviera yo y me la dio bueno, Miguel de los Reyes repetimos es un artista muy querido en Málaga todas todas las recopilaciones de canción española le tienen le tienen en cuenta y su ciudad natal desde luego tiene su nombre puesto en algunas cosas simbólicas ¿no? hay alguna escuela alguna peña que tiene que tiene también su nombre honoríficamente en su salón de de cante de artistas nuevas que van allí a ensayar con otras con otras profesoras que les dan nociones de copla y lleva el nombre de Miguel de los Reyes aparte el busto que fue inaugurado por el alcalde Francisco de la Torre y yo lo que quiero saber es si él antes de fallecer realmente tenía una cierta pena porque esos reconocimientos estaban llegando muy tarde o él ya al final dijo bueno yo a lo mejor no me queda mucho a lo mejor estoy mayorcito pero lo mío verdaderamente va a quedar ahí ¿con qué idea se fue él crees tú que le conociste en su última etapa? él tenía mucha vitalidad la verdad que un hombre vital y de una presencia vamos que imponía en las conversaciones recuerdo que incluso una vez fuimos a la peña Juan Breva porque había una reunión de Kant y tal ya te digo año 99 yo creo que 98 99 y él ahí escuchaba y daba su opinión o sea que estaba muy activo él quería quería hacer cosas yo creo que cuando nos viene nos viene la muerte y esa no se la espera y yo creo que estaba en esa situación no y de todas maneras él es que una persona que se dedica a esa profesión nunca deja nunca deja la profesión aunque no lo practique pero siempre estás ahí porque eso te llega al alma te llega a la sangre entonces eso es inevitable de poder seguir teniendo contacto con la música sobre todo la música el músico no se jubila no 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 y si es de vocación mucho menos por seguir en su movimiento Miguel de los Reyes compartió escenario y películas tanto en América como en España con figuras de la talla de Concha Piquer Estrellita Castro Imperio Argentina Pastor Imperio y su paisano Miguel de Molina incluso montó su propio espectáculo entre ya lo hemos dicho antes Suspiros de España pero hizo tres versiones de diferentes diferentes que dieron toda la vuelta a España y salió al extranjero varias veces Suspiros de España todavía se recuerda como como un evento de flamenco realmente importante y bueno ahora que has nombrado a Imperio Argentina porque la canción que estamos oyendo de fondo es del repertorio de Malena de Imperio Argentina otra gran contemporánea de Miguel de los Reyes junto con Miguel de Molina y los grandes grandes nombres de la copla nada menos que la falsa moneda de Manuel Manova y ninguno se la quería de Manuel Manova y ninguno se la quería pese lo negro zarcillo fino callidera Cuando se fue de aquella risa y de palantino que en otros tiempos lo recorté Cuando se marchaba no intenté mirarla, ni lancé un tejido, ni la dije adiós Entróme la puerta y para no llamarla me clavé las uñas, ya me clavé las uñas En el corazón, y nada que me gustará, como me lo pasamos De mano en mano va, y ninguno se la caería Bueno está claro que hoy el artista tiene más recursos para lanzarse, para promocionarse Aquella época era dura, las carreteras eran malas, a veces iban en barco a América, no solo aviones No, no, no en barco en barco Yo lo recuerdo, bueno lo recuerdo no por mí, pero recuerdo tantos testimonios de artistas Pero está claro que el flamenco triunfaba en esa España en esos momentos Porque también los pueblos de Sevilla, de Andalucía en general, pues tenían a lo mejor el cortijo, la venta Y llegaba el señorito o el dueño del cortijo y era rico y quería flamenco Entonces el artista tenía mucho trabajo Era una forma de fomentar, de fomentar el arte Hay que entenderlo así Yo creo que si miramos hacia atrás, donde todavía no había teatro, ni auditorio, ni nada Pues aquel que tenía el arte, pues no tenía más remedio que llevárselo a quien se lo pudiera pagar O sea, que no hay que verlo desde otro punto de vista, del señorito, ni de diferencia de clases, ni nada de eso El arte es el arte que se vende Hay que entender que el artista necesita también una retribución por su trabajo Y aparte de... Que no es malo que tenga, bueno, muchos tablados flamencos están enfocados para lo atractivo que le resulta al flamenco Incluso a extranjeros, ¿no? Sí, porque eso es que es nuestra patente O sea, el flamenco a nivel mundial Saben realmente que nosotros los españoles, los andaluces Somos los que hacemos ese tipo de música Y a ellos pues les encanta, se vuelven locos Aparte de la música, del baile, porque es un espectáculo Es alegría, es una cosa que cuando uno lo hace, lo canta, lo transmite a la persona Y viven unos momentos maravillosos Entonces, bueno, la época aquella de los años 30, 40, 50, 60 O sea, esa época es una época muy bonita Yo, abundando en lo que dice Lorenzo Si el flamenco es patrimonio mundial de la UNESCO Miguel de los Reyes es uno de esos pilares Contribuido con tantísimos cantantes artistas Que mantuvieron viva durante el siglo XX el flamenco Y con el mérito de trabajar de la forma que se trabajaba en esos momentos Porque se trataba de montar espectáculos De hacerlos girar por ciudades, por teatros Grandes teatros míticos Teatro Calderón, Teatro Fontalba, Teatro Santa Marta Sevilla, Madrid, de aquí para allá Y no era una época fácil ni para trabajar Ya que has dicho teatro, vamos a recordar el Teatro Olimpia de Málaga En los años 40, que fue donde debutó En el año 40 debutó Miguel de los Reyes en el Olimpia de Málaga Pero de todas maneras, esa época A la que me estás comentando No solamente en las capitales había grandes teatros O sea, que por supuesto iban Porque a ellos les gustaban los artistas Te gustaban ir siempre a las capitales Pero, de alguna manera Los pueblos también se utilizaban eso Se utilizaban en los cines, me acuerdo yo Venían cuando venía un artista conocido Varios artistas conocidos Se utilizaban en los cines Incluso montaban carpas Que eso yo he trabajado también Y yo he vivido eso Es que el cine lo tenía fácil Porque tenía unas butacas magníficas Entonces lo que era la pantalla se plegaba Y había un escenario Pero había pueblos de sitios muy pequeños Que incluso montaban el espectáculo Y lo montaban con una carpa al aire libre Como el circo ambulante Todavía se hace, las plazas del pueblo Sí, sí, sí Y circos ambulantes, ¿no? Que hay todavía por aquí y por allá ¡Vamos! 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 Ya te dije, no amantes a mi hija, ya te dije, ten serenidad. Ya te dije, no es el camino, ten cuidado que te estresará. Ya te dije, soñando mi noche, no la puedes a mí querer. Ten cuidado que dañe a tu rostro de esa mala y perversa mujer. Sufre, 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 que pierda tu rostro, sufre y aguanta la carga que en tu cariño se pone. Sufre, 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 sufre. Ya te mandas al labio, escucha lo que te dije, sufre, corazón, cariño. Sufre corazón Ya va a pasar la paría Escucha aunque te viva Sufre corazón y corría Sufre corazón y corría Bueno, qué grande es el arte Y cuando un artista grande Demuestra lo humilde que es En el sentido de que tenía Habitualmente Introducciones musicales Más largas que otros artistas Unos puentes musicales Más extensos Y eso era justamente Para el lucimiento de todo su equipo De toda su gente, sus bailarinas Que le daba muchísima importancia En el escenario Entonces pues Los tracks musicales reflejan Toda esa estructura Que él quería en el espectáculo Primero una entrada musical Muy brillante Con castañuelas Con guitarras Con palmas Y luego ya entraba su voz Que era contundente Como él mismo Que era un tío grandullón Y bueno Y con esa Con buena hechura Con esa voz Con esa voz Que decía Aquí estoy yo Por lo tanto No le hacía sombra Un buen acompañamiento Ni que antes de él entrar Hubiera un par de minutos De música Para ir Para ir abriendo boca Algo verdaderamente conjunto Que es un espectáculo Lo que estamos escuchando Es el espectáculo Que él le hacía Tal cual lo hacía Ahora mismo no estamos escuchando Simplemente una canción Con su voz Y nada más De acompañamiento No, estamos escuchando Como si fuera una representación Del espectáculo Que él hacía O sea Una parte musical Con mucho ritmo Con muchas palmas O sea guitarra Ese aleo Y luego Pues entraba esa fase Ya quizás Orquestalmente Esas cuerdas Esas violines Porque eso era Un espectáculo O sea Completo Eso se haría Me imagino que se haría En las capitales Porque claro Eso tiene un coste Muy muy grande En teatros Claro Entonces se ve realmente Que el espectáculo Que él llevaba Era impresionante Eso para verlo Ese colorido Me lo imagino Ese vestuario Ese espectáculo Tan maravilloso Evidentemente Y tú que como gran artista Has montado grandes espectáculos Y además El que compartes con Melody Es quizás Pues más rotundo Más completo Pues sabes Que el ambiente Va encrescendo Se empieza con algo Atractivo y fuerte Pero luego va a más Y yo creo que esa era La magia de Miguel de los Reyes Que empezaba Con las palmas Con las castañuelas Y de repente Salía él Y ya Para un espectáculo Sin esa magnitud Se requiere Todo ese tipo De personas De montaje De colorido Y de acompañamiento Porque también El acompañamiento Es importante En un artista O sea Él tenía un mérito Impresionante Porque a Miguel de los Reyes Se le ve una voz Se le ve una voz Un arte Una personalidad A mí me encantaba Sinceramente Pero claro También los acompañantes Y la gente que él llevaría Llevaría gente también Muy como su arte Enriquecen Claro Mucho Volviendo a la historia De la cinta La cinta Yo pensé que eran Diez o doce canciones En realidad la cinta Tenía Tiene Veinticuatro canciones Ya hemos oído alguna Pero Noche bonita de España Como nadie Antonio Romance Farsamonea Sufre corazón Tarantas de Miguel En Málaga Él cantó varias canciones A Málaga En la que hace 19 Hay una bulería A Málaga también Estamos en paz Estrella de la mañana Fiesta gitana Malvaloca Hay Malvaloca Que esa la cantaba mucho Muy conocida No sé si se ha puesto ya Pero vamos No podemos irnos Sin escucharla La cantina No quiero ver No quiero guerra Esta es otra También otro clásico Mi cordón Déjame en paz En paz En paz No me de guerra 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 Mira que soy Capacapa Undí mi cuerpo Bajo tierra Quiero vivir En paz En paz No me de guerra 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 Mira que soy Capacapa Undí mi cuerpo Bajo tierra Ustedes comprenderán Por qué está Lorenzo Molina En este programa Porque lo necesitamos La vena coplera Nosotros podremos hablar Pero es que tenemos aquí Una representación De la artista 100% No quiero guerra Mi corazón soberano El grigay También Muy conocida Te quiero Te quiero Adaptación de Nino Bravo Juguetes rotos La bulería de Málaga Capricho español O sea que A ver si podemos Ir metiendo un trocito Que nos dé tiempo A completar el programa Hablando a lo mejor Un poquito menos Y oyendo más A Miguel de los Reyes Es el que me está matando Dice Miguel de Maireana Que Marba loca Me va hablando Una beca y otra De arena De noche y de diuría Cantar de mairena Con dos doble oligrías Marba loca Ay Marba loca Laberinto de mis penas Que tienes cosa de loca Y tienes cosita buena Tu cariño me equivoca Con todo lo de mi todo Por la noche eres de roca Por el día cuando flora Me tienes aprisionado Con los besos Bajo tu boca Y me eres un bebé Graciel Marba loca Ay Marba loca Marba loca La luz de la luz La luz es purcera Y a mi yo Un día para otro Le trajo Miguel Y tu acerita Comenta en corrillo Que de donde saca Pa' tanto alcaldesa Se ve y descubrió Que era robo Y lo llevan Y lo llevan Y treinta añitos La necesidad Hay en el penas De Cartagena De noche y de diuría Lloras de mairena Con dos de la luz Marba loca Marba loca Ay Marba loca Laberinto de mi pena Que tienes cosa de loca Y tienes cosita buena Tu cariño Tu cariño Me equivoco Con tu boca Por la noche Eres de rana Por el día Cuando flora Me tienes aprisionado Con los besos Bajo tu boca Y me eres un bebé Graciel Marba loca Hay Marba loca Hay Marba loca Que en algún momento Dice Marba loca Porque es una cosa Malagueña al pronunciar Desde luego Una voz potente Como decíamos Y que en esa época Pues le venía muy bien Porque era una época Que si había micrófono Estupendo Y si no lo había Pues había que cantar también Bueno Yo me acuerdo Bueno Los principios de los años Se actuaba sin megafonera Sin sonido Que eso tenía un mérito Increíble Tiene que tener Una potencia de voz Y además se le ve Que tenía Una fuerza Y un carácter cantando Que era increíble Entonces claro En aquella época Si no tenías voz Te quedabas ahí Un poquito cortito Y si tienes Guitarras y palmas Y cajones Que te tapan la voz Pues imagínate Lo que puede ser Lo que pasa es que los teatros También tenía La acústica y el sonido También eran buenas Si todo el mundo Estaba en silencio Porque claro Todo el mundo estaría en silencio Escuchando el espectáculo En bobado Con esos artistas Que había antes Tan impresionantes Porque la verdad Es que había una gama La verdad Que la tierra dio Que artistas tan buenos Porque entonces Entonces eran espectáculos De teatro Era realmente Un teatro Y después Los ballet El cuerpo de baile Los movimientos De la Eso lo he visto yo Después En los conciertos Que le hemos hecho A Miguel Poveda Hemos visto que Efectivamente Funcionan como teatro Con unos movimientos De canciones alegres Canciones más triste Pero se están rescatando Lo antiguo Antes hondo Porque se rescatan Lo antiguo Lo que ha funcionado Lo que hacía Miguel Que hemos comentado Miguel de los Reyes Miguel de Molina Bueno En aquella época En el espectáculo Etcétera Etcétera Entonces se recuerda un poco Ahora mismo Se está volviendo A lo antiguo Porque lo antiguo Nunca se va a A lo antiguo Que ha sido bueno Lo que ha funcionado Más bueno que ahora Yo por mi parte Yo que he escuchado Grandes artistas Antes y ahora Lo hay bueno Pero antes lo había Muchísimo Antes había una gama Que nos ponemos a nombrar Uno a uno Y hay un montón Yo lo que me trae Consigo Eso que dice Es que ahora Nos tragamos cualquier cosa Claro En cuanto a la formación De una artista Antes era más exquisito Más preparado Con muchos ensayos Y realmente Salían los espectáculos Mucho mejor Muchísimo Antes que había una gama Que nos ponemos a nombrar Uno a uno Y hay un montón Yo lo que me trae Consigo Eso que dice Es que ahora Nos tragamos cualquier cosa Claro En cuanto a la formación De una artista Antes era más exquisito Más preparado Con muchos ensayos Y realmente Salían los espectáculos Mucho mejor No y antes Que no valía Perdona Y el que no valía Antes yo creo Que se iba a su casa Claro Las tablas Que cogía un artista Con los medios de antes Hoy no se va Se hace un poco famoso Y hace un reality show Y sale ahí Por cualquier cosa Yo creo que la diferencia De antes ahora Está en el tema De los medios de comunicación De radio Ahora Bueno No grabamos un disco Y más o menos Se puede defender Se puede escuchar una grabación Y más o menos Está bien Pero antes Antes era directo Si tú no valías Te ibas A el garete Así es Los de comunicación Y los medios técnicos Porque Claro La voz La potencia Las megafonías Los buenos micrófonos Se puede tocar mucho Hacen mucho para Miguel de los Reyes Lo que sí está claro Que era un artista De raíz O sea Málaga La llevaba Por los cuatro costados La cantó varias veces Y de ahí Esta bulería Que nos van a poner ¡A ver! ¡Vála, vála, vála! ¿Dónde brilla el sol? Y los luceros Vienen todos Reflando Que la que fue Le da a mí Le da a sa Y la guitarra Llevan con la junta Armas Yo te esperaré Con una copa De buen vino Don Jatay Para brindar Por el futuro De este amor Que para siempre Vida mía Nos unió En Málaga Jardín Jardín en flor Rosalía estrella Mi Málaga Bella La tierra del sol En Málaga Te esperaré Con un tequielo Usé y vendadero Como a mi Málaga 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 Paloma Blanca Una vez Pablo Picasso Málaga Málaga Y paloma Blanca El alma De sus cuadros Lleno de luz Y distancia Y de azul Mediterráneo En Málaga Jardín en flor Rosalía estrella Mi Málaga Bella La tierra del sol En Málaga Te esperaré Con un tequielo Usé y vendadero Como a mi Cabal Es mediodía Las 11 en Canarias Usé y vendadero Como a mi Cabal Y ahí queda eso Está muy bien que nos hayan recordado Que son las 12 Porque estamos en minutos finales De joyas Y desde luego Con Miguel de los Reyes Se nos ha ido el tiempo Esto era como la fusión de la época Había mucha orquesta Que no la suele haber En verdiales Ni en otro estilo Pero era como una rumba Y era a Málaga Claramente Y una fusión Ahí se veía esa fusión Un poco de tipo rumba Mezclaba un poco el verdial Que era muy bonito Pero orquestalmente Que se veía diferente Entonces lo metía Para que no quedara tan vacío Con la orquesta Es curioso Lorenzo Que en el repertorio De Miguel de los Reyes También está Esta canción Que prácticamente Va a ser difícil Encontrar a un artista Que no la haya cantado El gran tema Que aunque lo conocemos Por Nino Bravo Pues lo han cantado Muchos más artistas Carmen Sevilla Por ejemplo Que era la que era Esposa del autor Del tema En aquellos años De Augusto Algueró Te quiero Te quiero Y a mí me suena Que Melody Y tú la habéis metido En un espectáculo Sin embargo Sin embargo te quiero El de No, no Te quiero 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 Y hasta el fin Te querré ¿De por qué te estoy Queriendo? Te quiero Te quiero Vida mía Vida mía Te quiero Noche y día No he querido Nunca Si Te quiero Con ternura Con miedo Con locura Solo vivo Para ti Que bueno Que bueno Que bonita más bonita Vamos a ver A oír La versión De Que bonito Recordar De Miguel de los Reyes Pues antes de cerrar Con noches bonitas De España Vamos a A dar paso A un cierre A un cierre Que tiene preparado Julio De tantas cosas Que han salido En prensa Sobre Miguel de los Reyes Que merece la pena rescatar Bueno Esto fue un artículo De Héctor Márquez Pero de alguna forma Se refiere El tonedillero Lo decía así Tristemente El tonedillero Y bailador Y bailador Malagueño Miguel de los Reyes Paisano Y heredero natural De Miguel de Molina Murió a los 69 años En el hospital Carlos de Haya De Málaga Víctima De una cardiopatía isquémica Y una insuficiencia pulmonar grave Que le mantenía ingresado En el hospital Desde el pasado lunes O sea que Al referirse así Pues había estado Cuatro o cinco días En el hospital A pesar de padecer Una bronquitis crónica Desde hacía años De los Reyes Continuaba fiel Al tábago Que castigó sus pulmones Yo recuerdo Que cuando estaba En el Chinita No fumaba mucho La verdad Que ya no fumaba mucho Y le metía Y le metía Le metía como palillitos O algo A la boquilla Para Para engañar Un poco Para hacerlo Más suave Miguel Quesada Que nació en el popular Barrio malagueño De la Victoria Debutó en los años 40 Como hemos dicho antes Como tornadillero En el Teatro Olimpia de Málaga De voz cascada Desarrolló un estilo cercano Al de su amigo Miguel de Molina Y o al del Príncipe gitano Hasta la semana pasada Siguió dando Clases de baile En su academia Pues de esta manera Esa fue la necrológica Que apareció El mismo Al día siguiente De su muerte Murió muy joven La verdad Con 69 años Era muy joven Dice que Vivía con su hermana Julia En una casa De su barrio natal Rodeado de recuerdos Tras su periplo madrileño Marchó en los años 50 A Argentina Grabó varias películas Como hemos dicho antes Con la compañía de baile Y llevó a Madrid A Camarón O sea que Con 16 años Él los recibió A Camarón O sea que Fue uno de los Diríamos Anfitriones de Camarón De Camarón Que le ayudó Claro Exactamente Lo llevó con 16 Entre sus sentidos Destacan Que me perdone Dios Y Antonio Romance Que es una de las que hemos puesto antes Sí Y su último disco Que fue Feria de Coplas Siempre consideró Que Málaga No le trató Como le merecía Bueno Como ocurre A veces Desgraciadamente Este es un artículo De un colaborador De prensa Y habiendo Tenido ese hallazgo curioso Gracias a la gran hemeroteca De Julio Gutiérrez Con lo que en su día Aquel día de 1999 En febrero Fue la triste muerte De Miguel de los Reyes Pues es ya Prácticamente el cierre De este programa Lorenzo Molina Seguiremos teniéndolo aquí Imprescindible En joyas Muchísimas gracias Bueno Un placer De poder estar aquí contigo Con Julio Y de poder recordar Un personaje Tan malagueño Y tan maravilloso Como fue Miguel de los Reyes La verdad es que Es bonito recordarlo Porque él dejó Un legado Y su propia personalidad Un carácter Un arte bailando Y un Bueno La verdad es que era Y si hay un gran cierre Para este programa Es su gran copla Noches bonitas De España A Julio Gutiérrez También le esperamos La próxima semana La próxima cita De joyas Gracias a ambos Adiós amigos Gracias 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 Cuando la luna Lunera Se refleja Sobre el río Entre las verdes Chumperas Saberme Ser cacerío Es de España La de la sombra De las cuevas Granaina No sea de España La de las Pana La de las La de las La de las